Hola a todos los estudiantes de I Speak Spanish, el día de hoy les voy a presentar unos lugares muy emblemáticos de aquí de la Ciudad de México, así que vamos a comenzar con el Palacio de Bellas Artes, así que si quieren conocer un poco más de este edificio histórico aquí en Ciudad de México, pues quédense para que vean más, si tienen dudas con las palabras que voy a usar, pues ya saben, me escriben, me dejan ahí sus comentarios para que yo les pueda resolver todas sus dudas, así que vamos para allá. Hola pues ya estamos aquí dentro del recinto del Palacio de Bellas Artes, quiero mostrarles como es más o menos aquí adentro, hay un montón de obras, esculturas de todo tipo, entonces pueden ver ahí toda esta gran arquitectura que hay aquí. Pues vamos a entrar a ver ahorita algunas obras directamente para que nos estén acompañando. Bueno, el mural que les voy a presentar a continuación es de un pintor de principios del siglo pasado, 1934 aproximadamente, es esta obra. es de un pintor llamado Diego Rivera, un muralista, este en especial me encanta. uno de los principales muralistas del año del siglo pasado fue David Siqueiros, esta es una de una de sus obras, hay muchos murales, hay varios murales de este artista en diferentes partes de la ciudad, otro mural de Siqueiros, buenísimo la verdad. Música 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 Bueno, déjenme explicarles algo, un dato curioso. De el Palacio de Bellas Artes y es que no sé si lo alcanzan a notar, pero este palacio se está hundiendo, año con año se hunde aproximadamente 20 centímetros y esto se debe a que fue construido con una piedra llamada mármol, para que investiguen es mármol, esa piedra, pues todo este edificio construido con esa piedra ha sido muy pesado y lleva ahorita un hundimiento de aproximadamente 2 metros. Entonces esta es la diferencia, la diferencia por la cual se ha puesto debajo del subsuelo pilotes que sostengan a la estructura para que deje de seguirse hundiendo. Espero que hayan entendido estas palabras. Bueno pues déjenme les explico un poco acerca de esta estructura. Fue construida a principios los edificios del siglo pasado por un presidente que fue Porfirio Díaz. Su construcción tardó 30 años y es un edificio que almacena, para que me entiendan esa palabra, almacena las principales obras de arte y obras a nivel nacional en México, se han expuesto en este recinto. Entonces este es uno de los principales edificios que existen aquí en la ciudad para que lo conozcan. Otro edificio arquitectónico conmemorativo de la Ciudad de México es la Torre Latinoamericana. Este edificio fue construido a mediados del siglo pasado. Ha soportado dos terremotos con apenas vidrios rotos y es el primer edificio de esta altura construido en Latinoamérica. Así que también es un edificio conmemorativo de la ciudad. En la parte de arriba hay un mirador para que tú puedas ver o mirar hacia los distintos lugares de la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!